Hasta el 2 de abril se va a desarrollar el Festival de Cine de Mujeres Femcine, que es un evento gratuito que se dedica a difundir películas realizadas por directoras de diversas partes del mundo. Queremos conversar sobre esta actividad que está en pleno desarrollo, que ya cumple 7 años, y es por eso que nos acompaña Antonella Esteves, quien es directora de Femcine. Antonella, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Patricia Álvaro, ¿cómo están ustedes? Gracias Antonella por venir esta mañana. Ana, hablemos de cine femenino, hablemos de lo que trae esta séptima versión. Comentábamos antes de entrar al aire que ya habías estado seguramente para la cuarta versión, si mal no recuerdo. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Seguimos, seguimos. A ver, para alguien que no ha ido a las versiones anteriores, ¿cuál dirías tú que es la principal diferencia en la mirada de una directora de un director de cine? Bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar. Me fui a hacer un doctorado a Buenos Aires solo para saber eso. No, pero de verdad, nosotros creemos que como en muchas otras distintas áreas, las mujeres y hombres somos entrenados socialmente con ciertas habilidades y con ciertas herramientas que nos ayudan a mirar el mundo de distintos lugares. Por eso creemos que es muy importante ver cine dirigido por mujeres porque es algo escaso de ver. O sea, solo por darte datos, así como en Chile, el año pasado, se estrenaron entre documentales y ficciones 40 largometrajes. De esos 40, solo 5 estaban dirigidos por mujeres. Solo 5. Solo 5. Un octavo. Entre el 2011 y el 2015, solo el 4% de las películas estuvieron dirigidas por mujeres en Chile. 4%, muy bajo. Y solo el 11 estuvo protagonizado por mujeres. Además. Entonces ahí decimos, bueno, hay historias que nos estamos perdiendo, hay miradas que nos estamos perdiendo y finalmente somos la mitad de la población. Entonces cuando queremos enfrentar un diálogo, como la pregunta que ustedes propusieron hoy día a los auditores, necesitamos escuchar esas otras voces. Porque las mujeres somos diversas, complicadas, distintas, enriquecedoras. Los hombres también. Y cuando estamos en esa mirada de las mujeres son esta cosa en este cuadradito y los hombres son esta cosa en este otro cuadradito, nos pasa lo que nos pasa como sociedad. Que estamos constantemente topándonos porque no nos estamos mirando. Y el cine nos puede ayudar a mirarnos. Esa es la invitación que hace Femcina. Me hace mucho sentido las cifras que das, Antonella Esteves. Porque incluso películas que uno podría considerar muy femeninas, como Gloria, fueron dirigidas por un hombre, por Sebastián Lelio. Exactamente. Entonces, no es lo mismo, puede estar protagonizada por una mujer, pero es muy distinta la mirada del director. Exactamente. Ahora, Gloria, por ejemplo, es una película que estuvo en Femcine. Porque esta es una cosa que es particular de este Festival Cine de Mujeres. Es que es uno de los pocos en el mundo que tiene películas dirigidas por hombres en nuestra programación. Este año tenemos 69 películas. De esas 69, tres están dirigidas por hombres. Porque, claro, nuestro énfasis es celebrar a las mujeres que hace cine, pero tampoco queremos dejar afuera a los hombres. Y creo que esa es una cuestión que tenemos que asumir, hombres y mujeres. Si queremos mejorar esta sociedad que tenemos, si queremos ir hacia una sociedad con menos violencia, una sociedad más justa y más equitativa, necesitamos escucharnos y ver qué estamos diciendo unos y otros. Y en este caso tenemos tres hermosas películas dirigidas por hombres. Una que acaba de ganar el Oscar italiano, Loca Alegría. Él hizo una película sobre Él y Regina, que, chicos, en serio, no se la pierdan. Va a estar esta hermosa. Va a estar el fin de semana en Cineteca Nacional. Y la película que acaba de ganar, el Fipresi, a Mejor Película Argentina, La Luz Inminente, que también va a estar. Entonces, eso sumado a 66 películas dirigidas por mujeres. ¿Una mujer fantástica no entra? No, porque se estrena ya la próxima semana. Entonces, además, nuestro énfasis es promover películas que, además, no se van a ver. O sea, Patricia me preguntaba, por ejemplo, y yo le decía, Certain Women, de Kelly Reinhardt, una muy, muy destacada directora, y esa película no tiene estreno, no solo en Chile, no tiene estreno en Latinoamérica. Increíble. O sea, la oportunidad de verla es este fin de semana. El domingo en el cierre, en la Cineteca Nacional. En la Cineteca Nacional, a las 20.30, los fans de Christian Stewart, bueno, Michelle Williams, que acá está nominada al Oscar, y de Laura Dern, es una película, además, imperdible, hermosa, muy, muy bien criticada, con muchos premios, que es nuestra joya de cierre. Pero es increíble que no tenga distribución en toda Latinoamérica. Pero es que, ah, es de ejercicio, Álvaro. Siéntate así y pide, ¿cuándo fue la última vez que vi una película dirigida por una mujer en el cine? Buena pregunta. Hace rato. ¿Alguna de Tatiana? No, tal vez los documentales, Michael Verdi. Claro. Tendría que ser algo así. La 11. La 11. Y de gran producción. Claro. De gran producción. Sí, y quedamos, y empezamos así como, yo creo que están todos los autores... ¿La pusiste más difícil todavía? Sí. A ver. Sí, no, de gran producción, fíjate que no... No, o sea, o película masiva... Están los datos, los datos, o sea, te lo doy así. Sí. Este año tenemos Wonder Woman. Primera vez que tenemos una película de Marvel o DC Comics, cualquiera de los dos, que tenga un personaje femenino central. Claro. Primera vez. Acuérdate de todo lo que fue la polémica, no sé si ustedes lo comentaron, cuando salió Guardianes de la Galaxia, donde está Gomorra, cuando salió Avengers, donde está Black Widow, y cuando salió Star Wars, el despertar de la fuerza. Recuerden, por ejemplo, que no salieron juguetes de Rey, y Rey era la protagonista. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque hay un sentido común bastante perverso, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, de que las heroínas y esos personajes femeninos fuertes no son atractivos, especialmente para los niños, lo que es un prejuicio gigantesco, porque ve cómo le fue a Star Wars. Y ve cómo empezaron a ser personas. Que ahí ha habido un cambio, siento yo, por lo menos en Star Wars, con la mujer con un rol diferente. Absolutamente, pero todavía no hay mujeres dirigiendo Star Wars. Claro. Claro, tienes todas las razones. Y eso, sí, es que tengo ahí la duda en ese punto, antes de cambiar de tema. ¿A qué crees que se debe? Tiene que ver desde el proceso de la formación en las escuelas de cine, que las mujeres van quedando, no sé, asumiendo otros roles, no se la juegan por ser directoras, no tienen las oportunidades. ¿Cómo anda la proporción en la escuela? Bueno, yo hago, de hecho, cuando crecimos, iniciamos Femcine, las siete mujeres que partimos con este proyecto, cada una tuvo sus propias razones. Yo hago clases en dos escuelas de cine. Y yo pensé en mis alumnas, y pensé en los pocos referentes que ellas tienen, porque además nos han contado mal la historia. O sea, la primera, y yo soy profe de historia del cine, y yo hasta hace poco no enseñaba así. O sea, yo decía, la primera ficción la hizo Melie. Y no, la primera ficción la hizo una mujer que se llama Guy Blanche. Pero la historia, como muchas otras historias de la ciencia, del derecho, de la economía, han ido tapando a los aportes de las mujeres. Entonces, no hay referencia. Y lo que pasa es que culturalmente, en las escuelas de cine, cuando hay que filmar, eso pasa aquí, pasa en todos lados, hay que filmar, es como ya, bueno, pero la mujer que haga arte, que haga producción, que haga guión, pero no, pero ¿cómo le va a pasar la cámara? Y eso, ok, te lo creo en los años 60, cuando las cámaras pesaban 15 kilos. Pero hoy día, no hay ninguna razón en que mi útero impida que yo pueda hacer cámara, o hacer luz, o hacer sonido. Estaba viendo acá una cifra, en los premios Oscar, no sé si coincide con las cifras que tú tienes, en los 86 años de los premios Oscar, solo cuatro mujeres. Han estado nominadas. A mejor directora. Y solo una lo ha ganado. Y solo una lo ha ganado. ¿Quién es? Por acá lo tengo, por acá lo tengo, pero sí, es muy baja la cifra de mujeres que han estado nominadas. Pero no es porque, o sea, lo que tú decías de Star Wars, hoy día Star Wars tiene una productora, Katherine Kennedy. Y ella ha dicho, a mí me llamó muchísimo la atención, eso ella dijo que queremos tener una directora dirigiendo Star Wars, pero queremos que sea alguien con experiencia. Y yo dije, ok, está bien. O sea, son muchos, muchos millones de dólares, es toda una empresa impresionante. Ok, veamos los referentes del varón que dirigió la última Star Wars. Y el señor, que será súper talentoso y es una muy interesante película, lo que quieras, a nivel así como masivo, solo había dirigido Godzilla. Godzilla. Y es como, ya, o sea, en serio, ya hay otras mujeres, la que dirigió Crepúsculo, o sea, hay larga lista de mujeres que han hecho películas de presupuesto, pero luego desaparecen ahí. Porque a las mujeres en el cine, como en tantas otras áreas, se nos exige más. Entonces a mí me dicen, pucha, pero ¿por qué están haciendo discriminación positiva? Y es como, me encantaría, me encantaría que no fuera necesario. No, no se trata de eso. Pero en serio, preguntémonos cuándo fue la última vez que vieron una película dirigida para una mujer. Estamos con Antonella Esteves, directora de Femcine, que vamos a tener ahí más detalles de la cartelera. Nos trajo ahí un díptico, una información más detallada. Antonella, me quedo dando vueltas lo de la... Se está cambiando, se está cambiando a nivel de escuela, a nivel de personas que están estudiando cine. Está cambiando la proporción. Tú ves más mujeres, hay más niñas que estén, o más jóvenes que estén interesadas en ser... ¿Sabes qué? Yo quiero ser directora, no quiero ser productora, no quiero ser, no sé, actriz, quiero ser la directora de la película. ¿Está cambiando eso? Sí, yo siento que el poder de la representación es una cuestión muy, muy, muy fuerte. Y cuando tú tienes referentes, y seguramente a nosotros con Patricia nos pasó, o sea, periodismo, uno puede ver grandes mujeres ahí que te inspiran y que para ti fueron referentes en la escuela o formándote. Para nosotros como Femcine, esa era una de nuestras razones, que las jóvenes realizadoras tuvieran referentes. Y por eso, por ejemplo, tenemos un área de formación que es muy potente. O sea, todos los años vienen directoras de cine y guionistas y expertas a compartir con realizadoras chilenas y realizadores también su experiencia, porque queremos que sepan, hay otras. Y ese hay otras es importante. Por ejemplo, todos los años premiamos a una mujer del audiovisual. Y este año premiamos a una postproductora en sonido, Nadine Boullem, que es una seca, que ha trabajado muchas películas importantes, y ella está haciendo postproducción en sonido, que es una cosa que uno dice, bueno, es bastante masculina. Bueno, ahí hay una mujer increíble y la destacamos porque queremos decirle a las más jóvenes, oigan, miren, hay mujeres haciendo cosas. ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Porque es importante para la sociedad, creemos. Nosotros usamos el cine como una herramienta de diálogo. Ustedes mismos acá en la radio y en los otros medios hemos estado discutiendo todo lo que ha pasado con el juicio de Nave y Larrifo estos días. Y uno dice, ok, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a ese lugar en donde un abogado defensor le puede decir a una víctima cómo y con quién tenía relaciones sexuales? O sea, ¿qué sociedad permite eso? Y una sociedad que permite eso es una sociedad violenta, que normaliza a él, a esta chica la violaron y cómo andaba vestida. O sea, ese tipo de frase asociada es producto de una sociedad. O sea, tener 50 femicidios al año es producto de una sociedad. No son psicopatas que andan sueltos. Son hijos nuestros. Entonces, nosotros como festival decimos, bueno, vea, pensémonos como sociedad, pensémonos desde otros lados y el cine puede ser de una manera súper amable y súper disfrutable de hacer eso. Ya, volvamos al Femcine, ¿te parece, Antonella? Dando ya algunos tips. Ya sabemos que dura el 28 de marzo al 2 de abril, que es el séptimo festival. Nos contaste de una película que es imperdible para el cierre de este festival, pero cuéntanos de otras que también algunas joyas que la gente pueda ver en lo que queda de festival, porque ya han pasado algunos días. Sí, bueno, hoy día, por ejemplo, a las 19 horas vamos a estar en la Casa Central de la Universidad de Chile. Tenemos 12 sedes en distintos, en 6 comunas de la capital. El Femcine es gratuito y extendido. Somos así como, estamos por todos lados porque queremos que la mayor cantidad de gente pueda venir, estamos en Maipú, en la Casa de la Cultura, estamos en Matucana 100, en Matucana 100, en la Casa Central de la Chile, exactamente, en el Museo de la Memoria, en el Centro Cultural de España, en Radicales, en el Instituto Italiano de Cultura, en Triana, en Monte Carmelo también, en San Joaquín, en el Teatro Municipal, que es muy grande, así que vecinos vayan a ver películas, y también en la Casa de la Cultura del Monte Carmelo. Sí, bueno, y te decía que hoy día, Femcine tiene muchas secciones distintas. Tenemos una retrospectiva dedicada, por ejemplo, a Tita Merelo, que es una gran cantante de tango, milonga y actriz argentina fantástica. Tenemos una sección de documentales que se llama Miradas del Mundo. Tenemos una retrospectiva de una directora argentina que se llama María Victoria Menis, que está acá en el festival haciendo un taller. Tenemos, bueno, esta sección ella es por ello. Y tenemos esta sección que hacemos junto con la Universidad de Chile, que se llama Cineforo Amanda Labarca, en honor a una gran académica. Y este es un espacio más de diálogo y conversación, y por eso quiero invitarlo. Hoy día vamos a ver una película española que se llama Excluidas del Paraíso. Es nuestra sección más política, probablemente esa, en donde estamos ahí con las películas más feministas, y esta es básicamente Feminismo 0.1. Es como, ¿por qué hoy día es necesario plantearnos estos temas? Y el documental va Mujeres en el Trabajo, Mujeres en la Publicidad, Mujeres en la Familia. Va paso por paso explicándote por qué es necesario y que como sociedad hagamos ajustes. Y vamos a estar ahí conversando, después de la película, y eso es parte interesante, con María Inés Salamanca, la representante en Chile de ONU Mujeres, y con Francisca Valenzuela, cantante, compositora, también gestora del Festival Ruidosa, y voy a estar yo también ahí comentando la película con la audiencia. Esa es una invitación que queremos hacerle. La programación, como ya les dije, tiene increíbles películas. Ya hay competencia también. Ya hay competencia también. Mañana en esa misma sección, a las 7, va a estar Generation Startup. También nos acompaña su directora, Cheryl Houser, es una productora y directora. Estuvo nominada al Oscar por un documental que ella hizo hace algunos años y co-dirigió esta película con una ganadora del Oscar, también por un documental. Y hicieron este film que se llama Generation Startup. Así que todos los emprendedores y emprendedoras, no se pueden perder esta película, porque es las aventuras de jóvenes emprendedores y cómo sobreviven. Y después vamos a estar con Cheryl comentando eso. El sábado a las 5 de la tarde, también en ese foro, está cada 30 horas un documental brutal sobre femicidio. En Argentina, una mujer muere en manos de la sociedad, pero a causa de un hombre, cada 30 horas. Cada 30 horas. Cada 30 horas. Y el documental habla sobre eso, va a estar Jimena Riffo de Ni Una Menos, Vicky Quevedo del Foro Ciudadano, también siempre una académica de la Universidad de Chile, que va a estar ahí presente, dando la mirada desde la universidad, de estos temas. Entonces son espacios de diálogo y conversación, eso entre muchísimas cosas que ver. Sí, estamos conversando con Antonella Esteves, directora de Femcine. Estaba viendo también que tienen varias actividades de formación. que también es relevante porque van entregando ahí varias pistas, por ejemplo, talleres, el género en el género, del guión a la filmación, o tengo mi película, y ahora qué, qué hago, hacia dónde sigo, cuál es el camino, cómo hago para que no quede guardada. Exactamente, bueno, ese es nuestro seminario Insigne, porque lo hacemos todos los años, porque exactamente pasa eso. O sea, uno que es profe de cine los ve, que sacan su corto, incluso sacan su largo, y es como ya, ok, lo presenté, me saqué una buena nota, y regresé, y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, este año vamos a estar enfocados en comunicaciones, estamos con Andrea Carvajal de Plaza Espectáculo, que es, mueven Plaza Espectáculo el 70% de la prensa de cine en Chile. ¿70%? Sí, mueven muchísimo, muchísimo, incluyendo esta misma entrevista, mueven la prensa de Femcine. Saludos a la Andrea. Y va a estar también Alessandra Galvis, de BF y de Chile Market, dándoles a las realizadoras y realizadores pistas así como, bueno, ahora tienen su película. Esto es lo que deberían hacer. Y esto lo hacemos, Patricia, porque creemos eso, creemos que hay muchísimas cosas que no te enseñan en la escuela. Yo lo sé, yo soy profe de escuela, y quisiéramos tener más tiempo, pero que venga una persona que tiene 30 años de experiencia, como es en el caso de María Victoria Meni, o de Cheryl Houser, y se tome unos días y hacer un seminario intensivo, es un tremendo lujo. Y eso, igual que las funciones, son gratuitos. Todas las actividades de Femcine son gratuitas. Buenísimo. Todo el detalle es a www.femcine.cl. Le queremos agradecer a Antonella Esteves, la directora de Femcine, la gestora, la mujer fuerte de Femcine. Sí, pero somos un team increíble. Yo soy solo la voz. Gracias, Antonella. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Pausa, mañana será otro día en concierto. Ya regresamos en el último bloque. Espérenos.